Pero es rico en serio, acompañan esto con unos bizcochitos, es lindo, es lindo, es rico Oh, esta mierda es horrible, güey Lástima que no podamos ver su cara, es como Uy, pero güey, ¿quién puede tomar esto? Te están odiando todos los argentinos, si uno de los argentinos ya tiene un tema con los chilenos, viste Yo diría que te hagas como el que te gusta, viste Oh, está bueno, sí, por favor no me funen Por favor no me funen